Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Goku's Back y si es la primera vez que veas uno de mis videos te recomiendo que te suscribas para que puedas apoyar a este contenido y bueno, como dice el título del video, voy a estar dando mi humilde opinión acerca de la película Dragon Ball Super Super Héroe pero antes obviamente pues tienen que saber que voy a dar spoiler si no has visto la película, anda a verla y luego continúas con el video segundo, lo más probable es que se escuche el ruido de la calle las personas, los carros, los buses, todo eso no puedo controlar, lamentablemente y tercero, no voy a estar jugando nada quiero concentrarme al dar mi opinión pero bueno, vamos empezando y es que siendo sincera, la película se estrenó el martes 30 de agosto no pude irla a ver, andaba enferma tenía que terminar un ensayo de la universidad y para colmo, no había comprado entradas la sala estaba llenísima, cuando quise comprar no había ni un espacio bueno estaba lleno desde abajo, donde la gente ve así la película hasta arriba, donde pues el foco ese te está quemando la cabeza no había lugar entonces yo obviamente pues compré para la siguiente función que fue hoy, sábado 3 de septiembre 5 y 40 de la tarde yo felizota realmente acabo de volver del cine tengo la experiencia fresquita y bueno, pues 5 de la tarde agarré mis cosas fui al cine, llegué 5 y media hice fila, compré mis palomitas, mi bebida dato curioso, yo me había olvidado que aquí venden bebidas alcohólicas no recuerdo muy bien si en otros cines venden también cervezas y todo eso pero aquí pues puedes comprarla si deseas pero bueno, entré a la sala y estaba llena no tan llena como la del día martes que pude ver pues en el sitio web pero también estaba muy llena y ya cuando me senté como que me sentía así, aplastada que tenía alguien por acá, que tenía por acá la gente de delante, que la gente de atrás porque me senté en el medio y no sé, pero ya obviamente con ya uno pues se relaja con el tiempo pues ya pues no, realmente no es tanto así que anda así todo achicharrado porque pues si los asientos son grandes, son espaciosos y pues hay espacio y toda la vaina aunque la sala sea llena y me sorprendió mucho también el tipo de personas que fue a ver la película yo me esperé o imaginé que iban a haber bastante niños, jóvenes o gente de mi edad pero para mi sorpresa hubo mucha, mucha gente hombre mucho hombre mayor como de treinta y pico así como que musculoso, con barba no sé, como que el típico estereotipo pues que va al gimnasio obviamente pues también había gente random como yo niños también, familias, parejas y hubieron unos asiáticos que estaban sentados atrás mío y yo, bueno obviamente me tuve que vestir para la ocasión y es que fui con esta camiseta aún no me la he quitado esta camiseta de Dragon Ball ahora sí vamos hablando acerca de la película y es que al inicio te hacen como que un pequeño resumen o te dan contexto de quiénes son esos personajes que van a estar dentro de la película quién es la patrulla roja quiénes son estos científicos bueno pues en este caso era el nieto del científico este malo qué son los androides y bueno pues te ponen en contexto lo que no me gustó fue que no te dan como que un punto exacto en toda la línea del tiempo de Dragon Ball en el que se sitúa la película podríamos ponerle que aquí está la película de Broly tres años aproximadamente después se sitúa la película de superhéroe porque pues esa es la edad que tiene Pan lamentablemente hasta la fecha no sabemos si la película va a ser canon porque el manga de Dragon Ball Super anda en otra cosa o sea anda tres años atrás avanzando la película lo primero que vemos es como Piccolo trata a Pan la hija de Gohan y es que sí me dio un poco de coraje realmente aquí siendo honesta Pan no me agrada o sea esa niña siempre me cayó mal porque yo sí me vi Dragon Ball GT y me caía mal ahí y así tú me la pongas ahora en Dragon Ball Super con otra actitud no puedo me cae mal y no me gustó pues o no me gusta en sí que Piccolo tenga como que ese amor hacia ella y que la trate distinto cuando a Gohan pobrecito lo lanzaba como que toma tú vuela y le pegaba y lo dejaba todo moreteado todo feo y a ella sí la trata súper bien no me parece a mí realmente no me parece pero bueno pues la gente cambia y vemos también que Piccolo tiene otra personalidad él se envuelve más en la historia se envuelve en todo lo que está sucediendo y es que por lo general él siempre trata de estar metido pero distanciado no sé si se han dado cuenta y hoy es bueno no hoy pero en la película estuvo como que metido en todo tenía hasta un teléfono iba comunicando las cosas y él iba solito armando su plan de que supuestamente voy a secuestrar a Pan y que vamos a continuar y que quiero que Gohan pelee y no sé qué y eso sí hay que aceptarlo Piccolo también así lo haya tratado mal al inicio a Gohan luego ya siempre se preocupó por él y él quería pues que sigue entrenando y que no pierda su espíritu de guerrero y pues bueno como que se acepta que haya hecho todo este teatrito con Pan pero igual me duele me duele que a ella sí la trate distinto cuando a él sí lo trataba mal por otro lado durante la película tenemos como que otra historia y es que Goku y Vegeta están como siempre entrenando con Whis y no sé por qué pero en esta ocasión como que se me hizo algo forzado como que a huevos yo sí tenía que estar Goku y Vegeta en la película o sea si no están ellos no es Dragon Ball no y o sea yo soy súper fan de Goku y es como que ok si no va a aparecer si no tiene ningún papel no lo pongan porque no es necesario realmente se me hizo innecesaria las escenas porque no aportaron como que nada a la trama pues quizá aportaron minutos para hacerla un poco más larga pero de ahí pues no era necesario simplemente pudieron mostrar cómo Bulma trataba de contactar a Whis él no cogía la llamada y punto ahí moría el asunto y continuaban la historia con Piccolo y Gohan otra cosa súper innecesaria que se me hizo fue una escena donde Bulma está buscando así como que el aparato para llamar a Whis y muestran así en toda la pantalla así la parte de atrás de ella y fue como que ah y bueno continuando con la trama sí se me hizo interesante pero como que algo no me cuadro se me hizo también como que muy rápida como que empezó y por las mismas terminó como que le faltó un poco más porque al inicio tenemos al nieto del Dr. Giro y al que lidera la patrulla roja conversan de una aceptan como que sí sí ya sí 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 trabajo contigo o sea como que se dejó convencer muy rápido no sé por qué y ya luego pues un año después ya tenían pues todito ese imperio armado y como que fueron a atacar así sin más por ejemplo Gamma 2 atacó de una a Piccolo pero ya luego sí se me hizo chistoso que Piccolo pues se infiltre ahí y bueno pues ya continúa y que le sigue como que el juego a toda esa patrulla se me hizo raro que no lo hayan descubierto pero bueno pues ahí va la trama luego con el teatrito esta de la pan o sea pudo haberlo hecho mejor era que le peguen no sé vamos avanzando en la película y ya empiezan las peleas y es que los gráficos los colores todo todo la animación estuvo muy bonita aunque sí me por dentro realmente me duele porque yo soy fan de los gráficos así como en 2D y en esta película ya pues van avanzando ¿verdad? nos vamos modernizando y hay gráficos en 3D que parece como videojuegos sí me agradan me gustan pero como que me duele porque el diseño original siempre es como el que a uno le trae recuerdos obviamente los diseños de ahora también están muy bonitos por ejemplo a Gohan lo hicieron muy bonito la verdad y se lo ve como que distinto ya un poquito más mayor todo estresado con esto que el informe el ensayo también que tiene que hacer no sé qué a los demás personajes también como Bulma Goten Trunks Krillin se lo veía como un poco más delgado no sé número 18 y bueno pues los demás que aparecieron como Goku no sé si fue impresión mía o cosa mía o es que a Goku como que le hicieron más líneas como que lo hicieron en 3D pero como que con rasgos de 2D no sé si fue cosa mía pero como que en la animación se vio así porque todos eran así como un mismo diseño pero Goku traía como que otro diseño pero esa fue como que mi percepción ya luego cuando rescatan a Pan como que las cosas empiezan a ir un poco más lento pienso yo la verdad es que no me esperaba absolutamente para nada a ese Cell Máximo o Cell Max no sé cómo se llame porque yo no había visto ningún spoiler acerca de eso o sea yo solo sabía pues de la transformación de Piccolo que la transformación de Gohan y que supuestamente iban a secuestrar a Pan pero no sabía nada de Cell Máximo y yo me quedé así como que ¿qué? ¿de dónde salió esto? y luego cuando explota la pelea Gohan se enfurece y pues máximo nivel que cabello así todo que la gente en el cine pues gritando que decía aplaudiendo y yo como que me quedé así en rojo así shockeada la sangre como que se me fue al piso el corazón se me aceleró y fue como que esto no me lo esperaba pero no me emocionó tanto realmente siento sincera no me emocionó tanto como me emociona cuando veo pelear a Goku ¿será que yo soy tan fan de Goku que verlo pelear a Gohan? sí me emocionó y fue como que ¡ay qué increíble! pero no fue tanto como Goku es como que ¡ay qué increíble! no sé sí me gustó obviamente la película y la pelea como ya mencioné todo pero no sé no sé eso sí tengo que admitir que me agradó que le hayan dado protagonismo a otros personajes no solo obviamente Goku es el centro de Dragon Ball en un futuro sí me gustaría ver más escenas de Gohan porque es ese personaje pues que al inicio nos cautiva porque es un niñito y sentimos empatía pienso yo cuando pelea él todo lo que sufre siempre pierde a su papá tiene que buscar refugio pues con Piccolo Piccolo al inicio lo trataba mal y es como que sí siento empatía con él pienso yo que con esta película Toy Animation trató de ver si es que funciona que Goku no tenga protagonismo si cuela bien si no pues nunca más lo vuelvo a hacer y Goku siempre va a ser protagonista pero creo que sí fue un gran éxito la película estuvo muy bonita se las recomiendo si no la han visto está muy divertida tiene una que otra escena súper rara otra escena también chistosa pero las peleas están exquisitas también me gustó mucho las referencias a Dragon Ball Dragon Ball Z que hubo durante la película aparte de que pasaron escenas de Dragon Ball al inicio por ejemplo cuando Piccolo se hace gigante se hace grande pues él hasta lo menciona y dice ah oye es verdad me había olvidado que podía hacer eso cuando estira los brazos y que no sé qué y que agarran fue justamente la pelea que él tuvo con Cell normal si no me equivoco ya luego cuando Gohan también lanza el Makan Koza Po me dio la impresión de que Piccolo como que estaba agarrando a Cell de la misma manera o similar en la que Goku agarró a Raditz obviamente en esta ocasión pues Piccolo no iba a morir pero ese ángulo cuando pasó el rayo así como que el ángulo era el mismo yo me quedé así como que ah mira tú también el bastón que usó bueno era un fierro verdad que usó Piccolo para pegarla en la cabeza a Cell me hizo similar con el bastón largo que tenía Goku y bueno otra similitud que por ahí me estoy olvidando pero personal si me gustó la película y bueno si me voy con un buen sabor de bocas obviamente me la voy a volver a ver ya obviamente en mi casa con más tranquilidad voy a ir pausando voy viendo cada detalle que me habré saltado pero todo eso es solo mi opinión todo desde mi perspectiva si me gustaría saber pues qué opinan si es que ya vieron la película cuándo se la vieron también es muy importante si es que ya sabían cómo era la trama si es que recibieron mucho spoiler también quería recordarles que tengo otras redes sociales por ejemplo en Instagram no solo subo clips de los videos sino también dibujos que hago no dibujo tan bien pero bueno pues ahí más o menos también tengo TikTok y Facebook y bueno pues eso sería prácticamente todo por el día de hoy y nos vemos una próxima chao chao